Ya no es un misterio que te le causo histeria Que mi música es la cura de este apocalipsis de bacterias De raperos malos que nunca van a entender Que una cosa es la fama y otra el respeto a lo bien Quiero demostrar a la gente que tengo un subconsciente Que no termino de hablar y ya tiene rimas coherentes Que le meto bien, ya estoy cansado de escucharlo Que apenas yo saco un tema que al líder hay que alabarlo Pueden hablar mal de mi, pero claro a mi que falta Porque cuando llego de frente se condena en una falda Hasta de mirarme feo cuando paso por la plaza Terminaré yo creyendo que soy su puta amenaza Y si es así, pregúnteme si me importa Que muchos me están matando y mandándome pa' la horca Y sigo vivo, que es lo peor del caso Yo también tengo conviven que le pueden caer a balazo Debe ser que son los únicos que andan relacionados Conjunta antisociales que a nadie los han frenado Y si de ser malandro de hace rato que fuera ha sido Un demente mal parido y a todos fuera jodido Pero no, ya que la música es lo mío Y con ella voy pa' arriba dejándola todo frío Al líder porque eres malo con todo esto que haga palo Que no merecen tus rimas y aquí tienen que cromarlo Bueno te explico con ciencia, tengo que dejarles claro Que bastante me jodí para estar donde yo he estado Sé que están burles frustrados por todo lo que he cantado Por decir tantas verdades y dejarlo sin aire abogado Y no quiero que cuando ya suene yo me traten hipócritamente menor Que yo lo conozco, yo no Así que de su teatro dejen su show Y no quiero que cuando ya suene yo me traten hipócritamente menor Que yo lo conozco, yo no Así que de su teatro dejen su show Todos los que me critican son maricos o me odian Que le tengo metido el dedo en la llaga alejando causando más fobia Solo con mi presencia jevas desmayan, otros callan Trapasando murallas, matando canallas, ganando medallas, su barco en calla En la cupide, donde yo decido todo Así que farsa de cantantes y cerdos Váyanse pa'l lodo comandando el carro Creando ejército de sicario y la palabra perdonar No está en mi vocabulario que se cree en carajito Son demasiados años que ya estoy ladrillado de causarle tanto daño Melómano, de todo eso soy sinónimo, anónimo Declaro el día en que los deje afónico Porque esas son mis rimas y con eso aniquilo Regalándoles a todos un poquito de este estilo Entiendan de los ojos, quítense las vendas Y comprendan que este rap no hay quien te lo venda Y no quiero que cuando ya suene yo me traten hipócritamente menos Porque yo lo conozco, you know Así que de su teatro deje en su show Y no quiero que cuando ya suene yo me traten hipócritamente menos Porque yo lo conozco, you know Así que de su teatro deje en su show Era muy necesario escribirles un tema y decirles Ya basta de tantos problemas Porque lo conozco de pieza a cabeza Y si me criticas pues no me interesa No me interesa No, no Pues no me interesa a mí Purchase your tracks today Oh, no No me interesa No me interesa No me interesa Sonos finos Este Este es el primer desorden Así humano, niki Los chicos traumáticos Come, 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 come Si, pa' que la escuche, pa' que la goce Pero, pone un puño arriba, jeep Baruta Music, Trap Music, suente y avance La tú lo sabe, la tú lo sabe Pa' ti chamita chama, come on Purchase your tracks today Trap Music, 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 Trap Music Gracias.